hola y bienvenido a la sección para el buen vivir soy perfeccionista y aunque sé que no somos perfectos cuando cometo errores me siento tan mal que me dura días la incomodidad y me juro a mí mismo no volver a caer en ello pero sabe que vuelve a ocurrir y no sé cómo superar esto el caso de este cliente no es el único que he tenido de su tipo aunque la forma de expresar el malestar que se siente cuando nos equivocamos sea diferente para cada caso estás en esa situación pues aquí te comento un consejo de la meditación que ha ayudado a muchos a superar ese malestar cuando se equivocan así que acompáñame hasta el final una de las enseñanzas más importantes que nos inculcan desde la niñez es que no debemos cometer errores y es comprensible porque es un intento por tratar de ayudar a ajustarnos a este mundo tan competitivo en el que vivimos pero es una enseñanza muy peligrosa y dañina porque porque está en contra de la misma vida la vida es cambio mutación y todo cambio lleva implícito la posibilidad de equivocación por eso el temor a la equivocación y al fracaso está en contra del cambio ese temor hace que te encierres en un círculo de seguridad que aunque te cause sufrimiento al final te produce una vida insípida y monótona todos somos aprendices de la vida todos estamos matriculados en la misma escuela de la existencia y un aprendiz no debe temer el equivocarse cómo vas a aprender si no te equivocas cómo vas a aprender si no ensayas nuevas variantes si no te aventuras mira si rastreas la historia la humanidad te encontrarás que los nombres que están inscritos en ella son los de aquellos hombres que hicieron de lo imposible lo posible porque no temieron el ariesgarse y errar cuando sólo te mueves en tu círculo de certeza ocurren dos cosas por una parte es cierto que cometes menos errores porque te mueves en un terreno conocido trillado evitas ser criticado y gozas de aceptación hasta puedes saber cómo vas a reaccionar o van a reaccionar los demás puede hasta prever las posibles consecuencias de alguno de tus actos y eso desde luego da cierta seguridad pero por otra parte te confinas a ese mismo círculo de seguridad te encarcelas a él la vida a veces te está indicando que tienes que cambiar que ya no eres feliz o no estás disfrutando la situación en la que te encuentras la vida te está señalando que el tiempo se te está escurriendo entre las manos y necesitas de nuevos aires pero sencillamente estás paralizado y no te atreves a dejar los viejos caminos parece que estás vivo pero sólo te estás suicidando poco a poco vives enjaulado tras los barrotes de tus miedos donde el más grueso es el miedo a fallar el miedo a vivir la aventura de la vida ten presente que el éxito y el fracaso tienen la misma textura no puedes saber con certeza si lo que haces te conduce al final a lo uno o al otro por eso te voy a exhortar que practiques este consejo de la meditación como forma de ejercicio y que lo incorpores más a tu vida y este consejo tiene dos partes la primera explora investiga equivocate introduce más y más cosas nuevas a tu vida come distinto vístete distinto ve a los mismos lugares por diferentes caminos cambia de posición en la cama cambia de cama si es posible pero cambia porque la vida es eso cambio ten por seguro que los cambios que introduzcas en tu vida te traerán brisas más refrescantes y te producirán más bienestar y la segunda parte del consejo y ésta te va a parecer imposible de aplicar y mientras más imposible te parezca mientras más resistencia le haga tu mente eso significa que más miedo le tienes al cambio y si le tienes miedo al cambio si le tienes miedo a equivocarte entonces en lo más recóndito le tienes miedo a vivir y este y esta es la segunda parte del consejo de dos variantes que te dé la vida escoge siempre la nueva y sabes por qué porque te permite salir de tu círculo de seguridad te permite desautomatizar te permite crecer y te da como una segunda respiración y créeme esa todos la necesitamos termino con la siguiente reflexión del gran cómico de todos los tiempos charles chaplin no debemos tener miedo a equivocarnos pues hasta los planetas chocan pero de ese caos es que nacen las estrellas dos acotaciones antes de despedirme primera recuerda que si precisas de una ayuda personalizada para profundizar en el arte de meditar accede al enlace que está debajo de este audio y que también te dejo en los comentarios y contáctame será un placer el ayudarte y segunda que si te ha gustado este audio dale un me gusta compártelo lo más que puedas y déjame saber tus opiniones eso será de gran ayuda para todos y ahora sí suficiente por esta vez la invitación es volvernos a encontrar aquí dentro de siete días en esta sección para el buen vivir y conversar sobre los secretos de la mente y de la vida que seas inmensamente feliz y